Muy buenas mapaches, bienvenidos a un nuevo vídeo especial Como ya sabéis, hace poco hemos llegado a los mil Ya somos mil mapaches en el canal Somos la leche, o sea, sois los mejores, la verdad Muchísimas gracias a todos Y ya sabéis que normalmente no suelo hacer estas cosas No suelo hacer unboxings Pero bueno, la ocasión lo merecía Hace tiempo tenía ganas de cambiar ya mi micrófono Y bueno, me he comprado uno en la página de Toman Y vamos a proceder a hacer el unboxing Ya sabéis que voy a ir al grano, o sea, no voy a hacer Como a los youtubers que le dan 20.000 vueltas a la caja Solo para abrir un micrófono y decir Oh, mira, un micro Vamos a proceder a abrirlo Vale, viene con bolsitas de estas que hacen pun Bolsitas de aire Y aquí está el micro Esto fuera Vale, es el Samsung C01 U Pro Es de estos de USB He estado viendo reviews y pintaba bastante bien Así que veamos a ver si a mí también me da el mismo funcionamiento A simple vista, como veis Viene con una espuma de estas esponjitas duras Vamos a sacarlo Esto fuera, para estar Viene con el librito de instrucciones Viene con una tarjeta para descargar cancelación de ruido O sea, un software Que es para los micrófonos de la marca Samsung Así que lo tendré que descargar Y bueno, vamos aquí al kit de la cuestión Como veis, viene un trípode Un pequeño trípode Vamos a ver Esto os lo enseño bien Viene un pequeño trípode Que yo no lo voy a usar Pero bueno Para quien no tenga brazos o soportes de mesa Le viene bien este tipo de artilugio Para sujetar el micrófono Luego viene el cable USB Como veis, es como los cables de las impresoras O sea, es un USB cuadrado Y luego el normal de toda la vida Luego viene esta tuerca Que es Que esta tuerca es para Por ejemplo, adaptar el micrófono A un brazo o a un pie de micro O sea, en vez de meterlo aquí Pues esto lo enroscas en el micro Y aquí ya va el brazo o el soporte Donde narices lo quieras meter Y ahora vamos a coger el micro Este es el micro O sea, es enorme O sea, mi mano es grande O sea, el micro es enorme Viene para meter los cascos Y escucharte directamente Viene esta lucecita Que esta lucecita me parece que es Para la saturación y la ganancia O sea, si se te escucha mal Se te va a iluminar el pilotito este Luego aquí abajo viene el conector Y luego pues esto es lo que os decía O sea, el... La tuerca esta viene aquí Pero por ejemplo, yo para ponerlo En mi pie de la mesa Tengo que adaptarle la truquecita a esto Entonces lo pongo Y pim pam pum Y lo anclo a la mesa Pues pesa un huevo, eh O sea, tiene buen tacto Tiene buen... No sé, es... Da seguridad este micrófono Y otra cosa más que he comprado Para mejorar el canal Ya que vosotros veis mis vídeos Y me aguantáis todos los días Pues que yo lo... Mi deber es mejorar el canal Que ofreceros la mayor calidad posible Siempre que pueda Pero y bueno pues Aquí traigo un filtro antipop Ya sabéis que... Por lo que no lo sepáis Es un... Es un circulito De estos De tela Que lo que hace es evitar que... Que el aire de las P's Y de palabras así fuertes Retumbe en el micro O sea, que el aire no llegue al micrófono Y joda el audio O sea, básicamente Y bueno pues Voy a montarlo todo Y voy a hacer pruebas A ver que tal funciona esto Bueno pues Este es el sonido Del nuevo micrófono Como podéis comprobar Es bastante... Más... Como decirlo Potente Ehm... También... No sé Tiene como más cuerpo O sea Me gusta bastante Tiene mejor resultado Del que esperaba Y... La verdad que por el precio Está bastante bien O sea Lo veo aceptable Y sí Lo recomendaría Lo recomendaría A gente que Pues eso Que ya se va a tomar YouTube un poco más en serio En plan de... A nivel Que quiere que se lo escuche bien O sea Y bueno pues Como este micro Lo he cogido especialmente Para vosotros O sea Para que a vosotros Sea como más agradable A la hora de escuchar mis vídeos Y de aguantarme Pues... Yo creo que Ha sido una buena elección Ehm... No sé Decídmelo vosotros A ver que os parece Este nuevo micrófono Y bueno Al fin y al cabo Los que más lo vais a disfrutar Sois vosotros O sea Yo lo único que tengo que hacer Es conectar esto a grabar Y... Y ya está Me da igual hacerlo con un micro u otro Pero hombre La calidad se nota Y a mí me gusta tener buena calidad Y a vosotros A la hora de escuchar un vídeo También os va a afectar la calidad Y bueno Quería darles las gracias a todos Por aguantarme todos los días En todos los vídeos Muchas gracias Realmente No sé Quienes veis mis vídeos Al cien por cien O sea Sed los que sois activos Y bueno Lo dicho Aquí está esta especie de Especial De mil suscriptores Como ya habéis visto He invertido un poco más en el canal Y bueno Pues espero que os haya gustado Dale like Comparte Suscríbete Y ala A pastar Pensaréis en cierto juego Cuando hablo de Raccoon Pero hablo del gran Goku Del mapache de Youtube Es el tío más gracioso Que conozco en esta vida Sabréis lo que os digo Si le hacéis una visita Si queréis más gameplay Si queréis vídeo reacción Si queréis nuevos directos Y también los video vlogs Compartid este vídeo Y suscribiros al canal Dale a like Hasta pronto Pequeño calamar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!